Esta es la casa principal, este es el baño principal, con todo. Tiene dos clósetes, un clóset de hombre y un clóset de mujer. Tiene dos clósetes para las dos personas. Aquí está la bañera, esta es la pieza principal, que tiene salida la nai. Esta casa está completamente cerrada, tiene una nai gigantesca, grande, aquí puede ser una piscina. Esta casa tiene cuatro cuartos, dos baños. Esta es la sala comedor-cocina, estos son todos los electrodomésticos. Tiene agua. Esta es la nai. Tenemos la nai, grande, con queso. Este es el baño principal, el baño, el segundo baño. Muy bonito con todo, con pintura, con la bañera, con todos sus servicios. Esta es la primera pieza, con el clóset, con el ventilador. Esta es la segunda pieza, con el clóset, con la ventana y con el ventilador. Aquí está el condicionado. Aquí está el condicionado. Este es la alondra, para lavador y secadora. Y este es el baño. Este es el baño, con la puerta para afuera, con el motor para abrir eléctricamente. La caja de breaker. Esta caja está muy bonita. Es muy grande, tiene tres cuartos, dos baños. Está bonita. Llamala Sergio Jaramillo. 239-645-60-17. La casa de sus sueños, la casa de su familia. Esta es la vista delante de la casa. Y esta es una toma 360 grados de la casa. Vamos a dar 360 grados de esta casa, para que la mire. Está muy, está recién pintadita. Muchas gracias.